¿Qué le vio mejor? ¿Qué tiene por mejorar? Pensando, profe Juan, en que llegarán semanas apretadas, el miércoles por Copa Antecatólica, luego visitar a Tolima y así sucesivamente. Y para Dubán, Dubán ese reencuentro permanente con el gol, me imagino le llena mucho de satisfacción y sobre todo porque llega en un momento en donde América necesita de Dubán Vergara, tanto para la Liga como para la Copa. ¿Cómo se siente físicamente? Bueno, buenas noches para todos. Primeramente, agradecerle a los jugadores. Creo que venían mostrando un rendimiento importante en los tres partidos que nos tocó jugar. Lamentablemente la Superliga, bueno, se nos escapó, pero el rendimiento para mí en lo que fue la serie fue muy bueno. Hicieron un partido terrible en Brasil. Lamentablemente no pudimos traernos un buen resultado. Y hoy era importante ganar. Los jugadores realmente jugaron un partido muy serio. Creo que salvo los 10 minutos del final donde por ahí bueno, rival obviamente después que hace el descuento toma impulso emocional. Y terminamos el partido con un apuro que no era necesario, pero creo que el equipo jugó 75, 80 minutos muy buenos. con un fútbol dinámico, agresivo, recuperando balones en campo rival, atacando. Creo que podríamos haber hecho algún gol más por lo que habíamos generado. Así que obviamente tenemos que seguir mejorando cosas, pero es importante ganar para meternos en el lote de los 8 y bueno, obviamente poner el equipo donde debe estar. Así que como conclusión obviamente vuelvo a repetir, es un triunfo de los jugadores. Tomaron el partido con mucha seriedad y bueno, y gracias a Dios se pudieron dejar los 3 puntos acá en casa. Buenas noches. Bueno, primero dale toda la honra y la gloria a Dios que por este momento que estoy teniendo tenía rato que no jugaba y bueno, contento por los goles pero también es un trabajo en equipo. Pienso que si mis compañeros y el trabajo de todos en general los de los profesores y nosotros como la agarramos en la cancha no se hace eso posible. Entonces pienso que es más del grupo y ya del trabajo que tenemos y ya los goles llegan solo. Bueno, como dije creo que el equipo jugó 75-80 minutos muy buenos creo que hubo puntos muy altos en el partido en el caso de Dubán creo que uno de los objetivos con Dubán es que él pueda tener una consistencia partido a partido creo que hizo un gran partido en Brasil hoy volvió a repetir hizo un gol creo que eso es importante con los objetivos que tenemos ojalá que en un futuro cercano pueda tener alguna oportunidad con la selección lo voy a decir con toda humildad obviamente porque esto es largo y para los jugadores no es fácil porque hay jugadores de mucho nivel pero la conclusión es esa que los jugadores hicieron un partido muy serio hicieron un partido siendo conscientes que era necesario ganar pero jugando bien y creo que el equipo sigue manteniendo el ADN que vino mostrando en los 3 partidos anteriores hoy la diferencia fue que convertimos alguna de las varias situaciones que tuvimos de gol y defendimos mejor situaciones puntuales así que creo que fue un saldo positivo creo que fue una victoria merecida la actuación de Caracelor lo pone a pensar los partidos futuros para que sean porteros titulares del equipo teniendo en cuenta el buen partido de la defensa no bueno yo en eso quiero ser muy claro acá cuando recibimos goles o hacemos goles es un comportamiento colectivo somos todos culpables cuando cometemos error y somos todos digamos tenemos intervención en los aciertos también hablo de los jugadores en sí Graterol creo que tuvo un partido serio hoy creo que nos dio seguridad pero tampoco me quiero olvidar de Chaus que por ahí recibió algunas críticas tiene total respaldo nuestro siempre el arquero lamentablemente que termina pagando los platos rotos pero nosotros confiamos mucho en los dos arqueros que tenemos así que con tranquilidad iremos viendo en los partidos siguiente cuáles son las alineaciones pregunta Harold Caicedo de Taquito con Marino para el profe qué impresión le dejó al costado izquierdo con el lateral Nicolás Giraldo y si nos puede contar qué le ocurrió a Cristian Arrieta que fue relevado por una molestia bueno en el caso de Nicolás creo que hizo un buen partido no le había tocado jugar en estos partidos iniciales creo que hizo un buen partido al igual que todo el equipo y en el caso de Cristian sí tuvo una una contractura pasado mitad del primer tiempo y bueno obviamente en esas condiciones tuvimos que optar por un jugador que estuviera bien que estuviera sano pregunta Joana Quintero de Blue Radio para Dubam el técnico mueve el equipo lo refresca con la juventud de Moreno y Batalla qué tanto le aportan los canteranos al equipo bueno yo pienso que son unos excelentes jugadores en el caso de Santiago que viene muy bien y que que Batalla entró muy bien con muchas ganas cuando uno comienza no que con esas ganas que uno quiere comerse el mundo y bueno esto es de día a día no se pueden conformar están aquí pero eso es partido a partido y demostrándolo en la cancha y ya pienso que el profe le está dando la confianza y tienen que seguir ahí pregunta Alfonso Morales del Supercombo RCN para el profe hoy la importancia era sumar pero cree usted que ante la obligación de rotar la nómina hoy el funcionamiento del equipo no fue tan continuo durante los 90 minutos no yo creo que bueno como todo terminamos jugando con dos dos jóvenes que una de las ideas también que tenemos como proyecto es dándole la posibilidad a los jugadores jóvenes que vayan demostrando que que están a la altura para que puedan tener minutos pero vuelvo a repetir yo creo que no yo creo que en realidad nosotros entre comillas tuvimos 10 minutos al final que por ahí no hicimos el partido que veníamos haciendo pero jugamos 75, 80 minutos creo que muy bueno de hecho ahí los datos estadísticos lo que fue el partido tuvimos más del 60% de posesión en el partido en el global 450 pases bueno podría dar algunos datos rematamos al arco 13 veces adentro del área 5 o sea creo que el equipo hizo un partido sólido y bueno los 10 minutos finales sí creo que tenemos que corregir cosas pero en un balance total de 90 jugar 10 no en el nivel que veníamos mostrando creo que que es más positivo pregunta Alejandro Tavera de América en la Red para Dubán felicidades por la victoria y teniendo en cuenta de cómo sale usted en el partido en Brasil y después de este ante Bucaramanga cómo se siente físicamente para el miércoles ante Católica muchas gracias bueno terminé con un golpe en el tobillo pero le dije al profe que yo quería jugar necesito esa continuidad por ahí cuantos meses sin jugar entonces volví como si estuviera comenzando y bueno me siento bien a esta altura en estas competencias internacionales a uno no le puede doler nada y como siempre yo digo que yo como sea juego tengo que que está muy mal para no jugar y siempre doy todo por este equipo la última pregunta de Alex Gómez de los campeones de Univalle Estéreo para Dovan ¿en qué cambia la función cuando pasa a jugar por derecha y dónde se siente mejor? bueno no no tengo problema de jugar por las dos bandas pienso que en Vigado hice tres años por por ese costado y bueno cuando vino el profe Guimaray me cambió nuevamente y ahora que vino el profe otra vez me rotó y me ha rendido gracias a Dios por los dos lados y bueno por ahí cuando va por la izquierda y ahorita que volví por ahí ya me conocen y pienso que es algo positivo cambiarme porque por ahí de pronto no me habían referenciado por ese lado y bueno no ha funcionado y lo que está viendo no se cambie bueno buenas noches gracias nice lifesa no 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 doin